Muy buenas tardes amables amigos y hermanos Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así están preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todos lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Y así está preparados para todo lo que Él tenga Él dice que nosotros 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 nos convieramos y nosotros nosotros nos convieramos que nosotros nos convieramos Señor, Jesús Cristo Dios Cristo, Señor. Aquí aquí tendremos quewoodos que Wyuvia vamosa la fecha, gamusas y ceremoniasera las falliciones nuestra mezcla a la iglesia y aqu protons en la tierra y aquí nos vamos a llegar culturales en el mundo. Nosotros nos vamos a encontrar que tiene por lo tanto que estamos creciendo en el tiempo de la señal de Dios para los incrédulos para el hombre para el Hebreo para el Señor para el Señor y para el Señor hemos llegado al día posterior hemos llegado al tiempo de la muerte estaríamos llenando la señal de Dios para todos los seres humanos que las bendiciones de Jesucristo sean sobre todos ustedes los seres humanos aquí presentes y pronto Cristo Amarilze 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 Amarilte Amarilte Aming Amarilte Amarilte Amarilte